¿Qué onda banda? Tal como se les puse en el inicio del video, mi moto se está cayendo a pedazos. ¿Y por qué? Creo que es la falta de mantenimiento, no dejen que sus motos se caigan a pedazos. Bueno, mi moto se ve en excelente estado ahorita, pero, pero, les voy a enseñar qué es lo que está fallando. Aquí el foco LED, pues trae un ventilador en la parte de atrás, es un hiper LED. Bueno, pues ya no funciona, ya el ventilador ya no gira. También me hacen falta balatas nuevas en las dos llantas. Hace falta una limpia de carburador, una limpia de filtro de aire, que ese va por acá adentro. Vean acá los stickers de la banda. Piston Bikers, Mexican Bikers, GoPro, claro, mi canal. Y, por supuesto, Calchitín con Rombosman. Ahora, ¿qué otra cosa? Tengo que cambiar bujía, porque sí siento que se está atontando hacer también ajuste de punterías. Hacer cambio de aceite, que tiene como un año que no le cambió el aceite. Vean, hasta eso está en buen nivel, ¿eh? No ha bajado muchísimo. Fiu, acá, acá la mayor falla. Vean, se me rompió el escape. Y sí, banda, no lo he arreglado. He estado trabajando en otras cosas. He estado descansando también, por eso no ha habido video. Pero, pues ya, ya voy de regreso al ruedo. Y aquí está mi amarre con un cable, pues para que el pobre... Bueno, para que no se caiga, pues. Para que no se caiga el pobre escape. También me hacen falta amortiguadores traseros. ¿Por qué? Porque, bueno, de esto te das cuenta cuando la monto, brinca mucho. O sea, en cuanto vas así manejando, te hace brincar. Así como si fueras en un brincolín. Y la verdad es que eso no está nada padre. Bueno, eso también le falta. Que imagínense ya cuánto dinero ha de estar juntado en todo esto, ¿no? También me hace falta batería. Que está a este lado. De este lado tengo el sticker de motos y locos. Ya me hace falta batería porque ya no retiene carga. No es tan importante porque mi moto prende por crank. Pero, pues, bueno, ahí ya está. Gasolina, pues sí, traigo medio tanque. Así que también me falta. Aquí apenas hice el cambio de cadena. Pero, vean esto. O sea, bueno, aquí no se alcanza a ver. Pero el sprocket trasero o la corona trasera tiene movimiento. Entonces, bueno, voy a cambiar eso también. Y aquí adelante me falta cambiar el... ¿Cómo les digo? La estrella o el piñón delantero a uno de 15 dientes. Perdón. A uno de 16 dientes. Porque el que trae es de 15 dientes. Entonces, pues, ¿qué les digo? Hay video para rato y ahorita les voy a mostrar todo lo que tengo. Y bueno, banda, hasta ahorita he comprado lo más barato. La verdad es que sí me he gastado un poquito de lana. Ah, por cierto, también se me ponchó la llanta. Así que tengo que comprar otras cositas. Aquí están las balatas. Libres de asbesto para que no se respiren el pulvito. De todos modos no se lo respiren. Libres de asbesto. El carboclin para hacerle la limpieza al carburador. Nunca puede faltar. Uh, también se me olvidaba. En las llantas me hace falta hacer el cambio de baleros. Así que compré baleros para la llanta trasera. Y baleros para la llanta delantera. También no puede faltar. Bueno, esta palanca es para retirar la llanta. Cuando quieres hacer un cambio de cámara. Cuando te ponchas. Nada más pude comprar una. Probablemente después compré otras dos. Porque lo óptimo para trabajar y sacar la llanta de tu moto. Son tres palancas de estas. Para la llanta. También compré tensores de cadena. Estos nunca deben faltar en tu moto. La esperada bujía. Chon, chon, chon. Aquí está. Estas bujías denso. Son, bueno, tienen numeración diferente. Esta dice X24e S. Pero la que usa mi moto en NGK. Es la D8EA. También su aceitito para hacer el cambio de aceite. Porque como les digo. Pues tiene mucho tiempo que ya no lo he hecho. Corona nueva. Esta venía con el piñón de 15 dientes. Pero quiero cambiarlo con el piñón de 16 dientes. Así que me falta comprar eso. Que nunca se olvide la cámara nueva. Por cualquier cosita que te llegues a ponchar. Otro tensor de cadena. Estos son termofits. Este lo pones en los cables. Cuando te llega a fallar. Lo calientas con un encendedor. Y se aprietan. O sea, es como si les pusiera cinta a aislar. Pero metes un tubito. Lo calientas y ya. Con eso aislan mucho mejor. Que con la cinta a aislar por sí sola. Y nada más me faltan mis amortiguadores. ¿Y qué más? ¿Qué más me falta? Eran los amortiguadores. El foco LED. Y ir a soldar el escape. Exactamente. Ah, también la batería. Así que. Pues estoy ahorrando, banda. Esta moto ya tiene. Como tres años. Tres años y medio. Así que falta hacerle un mantenimiento. Mantenimiento consiste en lo que ya les mostré. También voy a hacer. Lo que es esta. Bueno, este arreglo de las barras. Porque ya están tirando aceite. Miren. A ver si se alcanza a ver. Ya están tirando aceite. Aquí está, miren. Ahí está. Cuando tu moto tira aceite de las barras. Y también te hace rebotar mucho. Pues también tienes que hacer el cambio. Tienes que hacer una herramienta. Que es como. Como un tornillo de 10 milímetros. Que se mete por acá adentro. Llega hasta acá. Y eso es más que nada para apretar. Las barras llevan 200 mililitros de aceite. Para los que no sepan. Hay que desarmar toda esta parte. Vean. La cual es. Las vamos a quitar desde aquí. Y pues ya está. Aquí está mi moto. 26 mil 539 kilómetros. 162 kilómetros. 162 kilómetros. Que he recorrido. Desde que. Desde la última vez que cargué gasolina. Y pues ahí está. Aquí. Mi espejo arreglado con. Plastiloca. Y pues ahí estaban. ¿Cómo ven? El sticker de motos y locos TV. Me parece que eso es todo. Ah, por cierto. Solamente me queda decirles. Que también le falta una calavera. Porque. Pa, pa, pa. Se rompió. Ja, ja. Así que. Esto es todo banda. Espero verlos en los siguientes videos. Disculpen no haber subido. Pero aquí ando. Y este. No me olvido de ustedes. Para absolutamente nada. ¿Ok? Nos vemos en un siguiente video. Si llegaste hasta aquí. Te mando un beso. Y bueno. Bye, bye. Bandita. De las motos. Y de YouTube. Tururu tururu. Bye, bye. Adiós. Ahora tengo que recoger todo esto.